Para garantizar la permanencia y desarrollo de las zonas marino-costeras de Guatemala, por medio de la generación de investigaciones de científicos y estudiantes, el Gobierno de Guatemala, a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACIT, presentó hoy una estrategia de investigación para frenar las amenazas que afectan dicho ecosistema. En la actividad participó el vicepresidente Jafet Cabrera, quien se congratuló por la presentación de la Estrategia Nacional de Investigación Marino-Costera, la cual permitirá llegar a metas concretas para alcanzar cosas positivas en la sociedad guatemalteca. Así que, verdaderamente, felicito a todas las instancias que contribuyeron a que el NUDE, que siempre nos ha estado apoyando en muchos ejes de desarrollo del país, y esperamos que con ello nosotros contribuyamos aún más a mantener ese medio ambiente. Asimismo, felicitó el aporte de las no menos de 29 instituciones del sector público, privado, académico, organizaciones no gubernamentales y personas particulares quienes estuvieron involucradas en la creación del proyecto. La Estrategia Nacional de Investigación Marino-Costera tiene como zonas de investigación a 19 municipios de 7 departamentos, entre estos Escuintla, Jutiapa, Retaulegu, Santa Rosa, San Marcos, Xuchitepeque e Izabal, lo que representa el 53% del territorio nacional. Así que, estamos poniendo nuestro grano de maíz en la conservación de los océanos, de los mares, de nuestras playas, y vamos avanzando. Y yo, pues, tomo este documento el día de hoy, porque sin un documento de investigación tan importante como el que se está presentando, hemos hecho esa maravilla en el Motagua, que nos hace falta, mucho, pero vamos avanzando, ¿qué no más podremos hacer con estas líneas de investigación en el tema marino-costero? ¿Qué no más podremos hacer? Si llegamos a encontrar un río sin ser investigado, ¿qué no más podremos hacer? Se estima que cerca del 25% de la población del país vive en estas áreas y que alrededor de 2.700 especies de flora y fauna pertenecen a la zona marino-costera guatemalteca. Por lo tanto, se plantea cinco líneas de investigación, biodiversidad y mecanismo de conservación, cambio climático, ordenamiento territorial, contaminación y gobernanza. ¡Gracias!